Chontico Millonario, gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan las delegadas, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Millonario, mucha suerte para todos en casa. Comenzamos. La primera balota de la tarde es la número 1. La segunda balota es la número 7. Continuamos con la tercera balota, es la número 5. Y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número, repite, 5. 17.55 es el Chontico Millonario para hoy miércoles 26 de enero del año 2022. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y recuerden, los esperamos más adelante para que juguemos el Chontico Noche. Que tengan todos una feliz tarde.